Música Niña, parcero, mi llave, la web Todas las chimitas y todos los parceros Prepárense, porque como ustedes saben Comenzó este, la guaracha, mi hijo, la guaracha ¿Sabes qué mono? No le niegue Música 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 A Sabaneta le llegamos a caballo Y en la palma mirador con un bloquecito 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 Música 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 No le niegue Música ¡Qué chino! ¡Qué chino! ¡Qué chino! Si en el vieras empezamos con el guaro En el parque rematamos con roncito A sabaneta le llegamos a caballo Y en la palma mirador con un broncito Si en el vieras empezamos con el guaro En el parque rematamos con roncito A sabaneta le llegamos a caballo Y en la palma mirador con un broncito Con un broncito Víctor es tu bebé, Martín, esta, y yo